Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Bienvenidos a un programa más de Tu Mejor Idea. Desde que comenzamos el ciclo, más de 50 emprendedores nos presentaron sus proyectos por aquí, por la pantalla de Canal 7. Y el próximo domingo tendremos un programa especial, donde repasaremos algunos de esos proyectos que ya se han convertido en realidad y ya están en marcha. El día de hoy una sorpresa, una invitada especial. Una colega, una amiga, una compañera, la conductora de Tu Mejor Idea en Radio Niwil. Quien te acompaña todos los días, de lunes a viernes a las 13.30 con este espacio de Tu Mejor Idea en Radio. Ana Clara Pronoto estará siendo parte del jurado el día de hoy, junto a Silvana Viajioti y a Julián Venzador. Hoy, dos nuevos emprendedores presentarán sus ideas de negocio. Frente al jurado, en busca de los 500.000 pesos. Carolina Rosales con Mendozal y Valentina Tornelo con Chichipato. Mi nombre es Carolina Rosales, tengo 38 años, soy sommelier y tengo un emprendimiento de sal con especias y vino alta gama. Mi nombre es Valentina Tornelo, tengo 30 años, soy licenciada en relaciones institucionales. Tengo el proyecto Chichipato con mi hermana, que es diseñadora industrial. Es un producto que quiere lograr en sí dar una practicidad a la hora de cocinar, ya que son varias materias primas mezcladas para poder cocinar de una manera muy práctica y muy saludable. Es un proyecto de juegos y juguetes inspirado en nuestra propia experiencia como madres. Las dos tenemos hijos de similares edades y queríamos hacer juegos que tuvieran que ver con la creatividad, con la co-creación, con la imaginación. Desarrollamos para distintas edades de manera tal que pudiéramos estar presentes en todas las infancias. ¿Qué harías si te ganás los 500.000 pesos de premio? Me serviría de mucho porque podría comprar en cantidad toda la materia prima que necesito, de cofres, frascos, bolsas, las sales, los vinos, y podría tener rentabilidad y ofrecer un mejor precio al consumidor. Si tuviéramos la posibilidad de acceder al premio, montaríamos nuestro propio taller de fabricación, porque hoy por hoy tenemos la mayoría de nuestra producción tercerizada y con ese monto podríamos llegar a acceder a la maquinaria necesaria y a los recursos e insumos como para tener nuestra propia fábrica, nosotras le diríamos chichi fábrica, y poder también emplear gente porque no nos dedicamos nosotros al rubro textil, entonces de esa manera poder también tener un equipo de trabajo. Ahora, tu mejor idea, también en la radio. Lunes a viernes, 13.30 horas, en Radio Nihil. Conducción Ana Clara Pronoto. Quiero que sea un producto que lo busque la gente, el turista, y entonces era ver qué especias y qué sales. Entonces, cuando buscaba las especias, dije, bueno, a ver qué es lo que representa Mendoza, y pensando en el eslogan de la tierra del sol y el buen vino, digo, bueno, tierra, sol, vino, entonces el amarillo, el color tierra, el color uva, de ahí que tengo el curry, que es justamente con el amarillo, después el provenzal que tiene el color uva, y el chimichurri con un color más marroncito. Informar en las ferias que participo de que simplemente con un poquito de sal ya queda bien condimentado. Entonces, es salar una vez, y si se acostumbran, al finalizar la cocción. Entonces, sabés cuántas salas has puesto, y cocinás y comes rico, porque a veces te dicen, sí, cuídate, cuídate, y decís, y no, queda feo, no quiero comer, es como en un hospital. Y esto realmente le pones poquito y queda muy bueno. Es tener mejores máquinas para poder hacer la producción, porque ahora es todo como muy minucioso, es decir, bueno, tener muchísimas fuentes, y de fuente por fuente hacer cada sabor, y eso es muy lento. Entonces, mi idea es poder comprar una multiprocesadora industrial, entonces eso sería fantástico, tener un molinillo industrial, porque también, o sea, lo ofrezco como ser fina para que se pueda poner en todo tipo de comida, y son máquinas caras, porque, bueno, quiero tener justamente las más grandes, y no de repente lo pequeño que es lo que lo hace más lento. ¿Cómo te sentís? Estás por salir a que el jurado vea tu proyecto. Sí, hiperfeliz de poder presentar Mendozal en Tu Mejor Idea. Buenas noches, Carolina. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Mendozal, ¿no es cierto? Mendozal. Qué lindo. Ya tenemos unos productos. Carolina, tenés 60 segundos para presentar tu idea. Sí, estoy aquí porque quiero contar dos secretos. En primer lugar, cómo cocinar gourmet de lunes a lunes. Y en segundo lugar, cómo reducir el consumo de la sal de todas las comidas, ya que se puede prevenir el problema de hipertensión que tanto hay problema hoy en día. El secreto es uno solo, condimentar las comidas comiendo sal. Es un aliño a base de sal del Distrito Nihüil, especias seleccionadas y vino alta gama de los pequeños productores de Mendoza. Existen tres sabores, chimichurri, cavernet, curry torrontés y provenzal bonarda. Se puede condimentar todo tipo de comidas y la meta es llegar a todos los hogares de la Argentina para que puedan cocinar de una manera práctica y saludable. Y si un turista no sabe qué sabor tiene Mendoza, tiene que probar Mendozal. ¡Qué lindo! Muy lindo tu guión, me encantó, felicitaciones. Mi primer pregunta, porque ahora vienen 180 segundos para hacerte una ronda de preguntas y consultas. Mi primer pregunta tiene que ver en cuánto disminuye el sodio esta sal comparada con la sal tradicional. Contame. En general es un inconveniente que hay en la mala difusión que a veces tiene la gente hoy en día con el tema de la sal y que no están consumiendo sal porque creen que les va a ser mejor y es todo lo contrario. Pueden llegar a tener muchas enfermedades por no consumir sales porque todo tiene que ser en su justa medida. Sodio tiene tanto la sal marina como la sal común. Lo que tiene esta sal como secreto es que tiene muchísimo sabor. Todo el sabor del vino, que por eso busco que sea alta gama, mucho color, mucho aroma, mucho sabor. Las especias ni hablar, más justamente la sal. Es que no hay forma de que la gente no se acostumbre a poner menos. ¡Qué lindo! Carolina, te hago una pregunta ahora para entrar en tu modelo de negocios. ¿Cómo la estás comercializando? Sí, por las redes sociales, por Mercado Libre, por Facebook, yendo a carnicerías y a lugares gourmet que simplemente, bueno, en ferias que me ha ido muy bien porque es donde la gente, como les traje ahora las muestras, es sentir el aroma y comprobar 100% que están todos los sabores y que no es algo decolorante o algo que sea que... Es un trabajo difícil. Sí. ¿Probaste el canal Oreca? ¿Sabes cuál es el canal Oreca? No. ¿Hotelería, restaurante y catering? Como para enfocarte quizás en un solo canal y tratar de mejorar vos tu rendimiento con... Sí, que también con los chicos de las escuelas de chef, a veces que tienen los pequeños cursos de cocina y demás, me han dicho que también podían cocinar y hablarles a sus alumnos de las sales, como empezar a difundirlo. Y en las ferias, bueno, y en las redes sociales es donde he podido llegar a darlo a conocer a muchísimas provincias donde me están pidiendo que llegue al súper que está cerca de su barrio, pero bueno... Un desafío difícil. Estamos en trámite. Yo te pregunto, Carolina, ¿cómo haces para competir con todas las variedades de aderezos que hoy presenta el mercado en Góndola? Sí, por ese lado es la parte que estoy contenta porque es la innovación. Sal con vino es lo que todos me dicen en la feria, esto no lo vi. Eso sería lo distintivo. Sí, hay sal con hierbas, porque hay una marca muy conocida que tiene sal con hierbas, pero con vino sí seguramente no se ha visto. No me quedó claro el tema de por qué esta sal sería más sana o disminuiría el uso de sal. Contame bien, explícitame eso. Sí, porque si simplemente tenés el frasquito de sal que sacaron en todos los restaurantes, porque la gente se excede y vuelve a echar y vuelve a echar, es porque siempre le falta sabor. En el caso de Mendozal, si te excedes, se pasa de sabor y la comida te queda mal. Pero es por los condimentos. Por todos los condimentos y el vino es que logra un sabor gourmet, que es el otro tip perfecto que tiene, de que si te haces un arroz o una sopa, no es el simple arroz ni la simple sopa. Es un lunes, te preparas una sopa, sobre todo ahora en invierno, y le pones curry y torrontés. Perfecto, quedas espectacular. Se han terminado tus 180 segundos. Muchas gracias por tus devoluciones y tus respuestas. Ha sido muy clara. Gracias a ustedes. Gracias. Éxito. Carolina, contame cómo te fue con el jurado. Sí, creo que muy bien. Tuve lindas devoluciones y les pareció innovador, así que tal vez me vaya bien. ¿Pudiste contar bien la historia de tu proyecto o fue muy acotado el tiempo? No, pude contarlo todo. Son 60 segundos que pasan muy rápido, pero pude contarlo. Lo que me parece distintivo es que está trabajando. Ella dice que lo distintivo es el vino, que es nuestro, de nuestra tierra. Y me parece que ahí hace hincapié en trabajar con el pequeño productor de vino. Ese vino de alta gama, de garage. No lo dijo eso. No, dijo de alta gama, de pequeños productores. Dijo de alta gama, de pequeños productores. De pequeños productores. Entonces me parece que si ella rescata ese pequeño productor, ahí también se potencia un poco más el producto de Carolina. Y habría que probarlo. ¿Cómo queda el aderezo, el sabor del vino? El aderezo es la logística, es cómo llegar vos al canal. Quizás una alternativa es justamente con los vinos, de incluirlos con los vinos, de incluir en la misma distribución que tienen los vinos. De eso hablamos. Si vas a comer un pescado, ¿con cuál de las sales de ella lo condimentás? ¿Y con qué vino maridas esa comida? Eso, algo así. Me parece que tendríamos que pensar en esa parte para eso. Algo que les facilite un poco el sistema de distribución, ¿no? Prolino. Y acabamos de ver Mendozal, un proyecto, un trabajo casi artesanal, así definió nuestro jurado, a lo que presentó Carolina Rosales. Ella es una sommelier y presenta una sal combinada con especias, por ejemplo, curry, provenzal y con vino. Asegura que de esa manera uno va a consumir menos sal y tendrá más sabor en sus comidas. Veremos cómo le va a Carolina en el próximo bloque. Sabremos qué es lo que decidió el jurado. Y además conoceremos la otra emprendedora del día de hoy, que es Valentina Tornelo, con su proyecto Chichipato. Vos también podés participar del programa. Escribinos, tumejoridea, arroba, radioniguel.com.ar, contándonos tu idea de negocio. Podés ser el ganador de los 500.000 pesos. Ya son más de 40 los proyectos disponibles en www.tumejoridea.com.ar. Tumejoridea. Domingos, 20, 30 horas, por el 7. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada, porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Educación. Promoción laboral. Salud. Eficiencia ambiental. Compromisos de Banco Galicia para la construcción de un futuro sustentable. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa. Toda la energía puesta en vos. Agradezco este look y este vestidito a Cassandra. Podés conocer, como siempre te digo, toda su colección. A través de Instagram. A Leo Hudson por el peinado del día de hoy. Y a Flor Raviolo por el maquillaje. Recordá que tu mejor idea tiene espacio también en Radio Niwil. Con la conducción de quien tenemos invitada el día de hoy en nuestro jurado, Ana Clara Pronoto. Todos los días, de lunes a viernes a las 13.30 horas. Valentina Tornelo, 30 años, casada con un hijo de un año. Licenciada en Relaciones Institucionales. La creadora junto a su hermana de Chichi Pato. Su idea es ofrecer a los niños juegos y juguetes innovadores que rompan con la estructura de un ámbito específico de uso. Debido a que son de fácil transporte. Ha desarrollado productos diferentes dirigido a los grupos de niños y de acuerdo a su edad. La idea de realidad originalmente es de mi hermana. Ella tenía como el sueño. Tenía todas las ideas de juegos que tuvieran que ver con la estimulación temprana. Juegos y juguetes que pudieran acompañar también la educación o la interacción del niño con su padre o con amigos. Inicialmente empecé yo con los juegos, o sea, con los libros de juegos nada más. Y cuando decidimos armar, digamos, la marca, ampliamos las líneas de juegos y, bueno, categorizamos por edades. Y dimos vida, digamos, a otros diseños que estaban ahí todavía latentes. Todo está compuesto por tela, todo íntegramente y son todos juegos que tienen que ver también con esto de estimularlos, de ir probando sus distintas capacidades y lo que ellos van descubriendo. Después tenemos la mochipato. Abarca un rango etario mucho más grande, de entre 3 a 12 años. Y es para que los niños los usen principalmente en viajes y que compone, digamos, toda una idea de integras, de juegos integrados dentro de una misma mochila y es portable. Y después está el libro de tableros kits, que este sí es para chicos más grandes, de 7 a 12. Y es todo tableros de juegos de mesa en un mismo libro. Ganar el concurso es para justamente poder armar un taller propio. Quizás nunca vamos a ser nosotras las que confeccionemos los productos textiles, pero sí tener nuestra propia maquinaria, gente que trabaje para nosotras exclusivamente, que también hace que podamos hacer más rentable el tiempo, que es tan importante. Valentina, estás por salir a ver al jurado. Contame cómo te sentís. Y nervios tengo, pero bueno, estoy contenta. Es una linda oportunidad. Así que vamos. ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo va? ¿Cómo está? Bien. Bien, querés acercarte. Nos traes regalos. Bienvenida. Valentina de Chichi Pato. ¿Qué me toca a mí? La mochila. La mochila. ¡Wow! ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. ¡Qué lindo! ¡Ay, me tocó seguridad viaria! Genial, me encanta. Bueno, Valentina, tenés 60 segundos para contarnos de qué se trata Chichi Pato Juegos y Juguetes. Bien. Bueno, en nuestro proyecto Chichi Pato ofrecemos juguetes que les permitan a los niños conectarse con sus habilidades cognitivas, motrices, sensoriales, sociales y sobre todo creativas. Y que tienen el objetivo de enriquecer el vínculo de los niños con sus padres y con sus amigos mediante el juego. Hemos desarrollado tres productos que buscan estar en los distintos rangos etarios de nuestro grupo de usuarios, pero que también acompañen al mismo niño en sus distintas etapas de desarrollo primario. Por un lado tenemos el libro de estimulación temprana para bebés, fabricado íntegramente en tela. La mochipato es una mochila pensada para adaptarse a los asientos de medios de transporte, ideal para viajes largos, con placas de dibujo libre y placas imantadas de juegos y el libro de tableros, que es de juegos de mesa para que los chicos compartan con sus amigos qué parte de una bibliografía real, como geografía, historia o seguridad vial, de manera tal que aprendan mientras se divierten. Fantástico el tiempo, muy buena explicación y me encanta. Esto me encantó. A partir de ahora tenés 180 segundos para responder a nuestras preguntas. Yo quería consultarte, ¿cómo pensás llegar con estos productos a las jugueterías? ¿O si pensás hacerlo la comercialización por internet? ¿Cómo has visualizado esa parte? Cuando diseñamos nuestro plan de negocio, naturalmente como cualquier emprendimiento, uno arranca pensando en vender por internet, acceder por ahí al nicho más básico que son, por ejemplo, los papás de los niños que nos compran nuestros productos, pero tenemos pensado varias alianzas estratégicas. Desde el lado, por ejemplo, de la comercialización, respecto de tu pregunta, si bien las jugueterías pueden ser un potencial cliente, también queremos, por ejemplo, acceder a una alianza con líneas aéreas o industria automotriz, o quizás consultorios, salas de espera en hospitales, de alguna manera también especialistas que trabajen con estimulación y capacidades diferentes. Y por otro lado, también alianzas estratégicas que tengan que ver con la producción, porque tanto mi hermana y yo, que somos las personas que conformamos el equipo de Chichipato, no somos especialistas, por ejemplo, en lo que es textil, y en la búsqueda de proveedores por ahí que tuvieran que ver con economizar algunos recursos, descubrimos una oportunidad muy importante en el penal de mujeres del Borbollón, donde hacen capacitación textil y trabajan, tienen maquinaria y taller, entonces les presentamos el plan para poder hacer quizás la producción con ellos. Y de alguna manera también, por ejemplo, si accediéramos al premio y usáramos, digamos, montáramos nuestro propio taller, podríamos también tener la posibilidad de emplear a mujeres que salen del penal, que es otra de las oportunidades que presentando la propuesta preguntamos. Muy importante, muy inclusivo. Valentina, viendo las terminaciones que tienen estos juguetes, hay mucha inversión, ¿no? ¿Cómo hacés para competir con otros juguetes que a lo mejor vienen de industrias como la China y demás y que tienen un costo mucho más barato? Obviamente no se pueden comparar. No, en realidad hicimos varias investigaciones de mercado, yo trabajé durante 12 años en una multinacional en el área de marketing, aprendí mucho sobre investigar el mercado y el mercado local hoy tiene mucho juguete importado, no tanto local, de producción local, pero por ejemplo, en ninguno de los tres casos existe un producto de similares características, o mejor dicho, sí, de similares características, pero no igual. En el caso de la mochila, por ejemplo, hay pizarras, hay por ahí algunos conos que se pueden transportar, no existe una mochila de esas características. En el caso del libro de tableros, hoy por hoy un niño tiene que transportar el juego de mesa, no tiene un libro con determinados tableros. Y bueno, respecto al libro de bebés, lo mismo, hay libros de juegos para bebés, pero con muy poca estimulación en tela y en la tela es el material más seguro para los más chiquitos, ¿no? Me encanta, Valentina. Realmente muy lindo, pero además creo que está el desafío también de salir un poco con lo que está pasando hoy en día, que es los chicos, le metés una tablet, le metés la televisión, le metés... A ver, no es que esté mal, pero está buenísimo que volvamos un poco para atrás con este tipo de... No, de hecho, nosotras no queremos reemplazar a la tecnología, sabemos que vino para quedarse, nosotras nacimos en el mundo de la tecnología, pero sí son juguetes que se complementan. De hecho, la tablet, el celular puede ir acompañado a un montón de juegos que van en la mochila. Eso es importante, complementar, no reemplazar, ¿no? Muy, muy lindo. Muy bueno. Muchísimas gracias. Felicitaciones, excelente iniciativa. Nos vemos un rato en la delusión, ¿vale? Gracias. Valentina, contame, ¿cómo te fue con el jurado? Me encantó, re buena onda el jurado, eso está bueno porque te hacen relajarte y me encantó la oportunidad, más allá del concurso, poder difundir, nosotras recién estamos empezando, así que la difusión, agradecidas totalmente. Yo me acuerdo cuando éramos más chicos, hace un montón de años atrás, nos ponían, nuestros viejos nos ponían los discos a escuchar María Elena Walsh y hemos perdido un poco eso, ¿eh? Yo las veo hoy a mis sobrinas y están con la tablet y esas cosas. Me encanta. Y el ese que vos tenés en la mano. Me encanta el proyecto, sí. Los juegos de mesa son creados por ellas. Ah, los de los imanes, todo. Sí, muy lindo. Muy lindo. Son innovadores. Sí, acá. Una calidad increíble, además, con muy buena información. Qué desafío la parte comercial, ¿no? Cómo llegás acá a desarrollarla, pero lindísima. Pero tiene muy buen producto, cuando vos tenés calidad en los productos llegás. Sí, ¿no? Por eso es una emprendedora, son emprendedoras en serio. Y el otro dato es que ellas no cosen y necesitan gente del área textil para... Buen instrucciones. Para emplear. Eso va a generar también mucho empleo, está bueno. Vivimos este proyecto tan innovador, de excelente calidad, chichipato, de la mano de Valentina Tornelo. La fabricación de juguetes innovadores, creativos, para estimular, cognitivos, pedagógicos, de fácil transporte y además clasificados de acuerdo a grupos etarios. Veremos en el próximo bloque, entonces, qué decide nuestro jurado. ¿Quién es el finalista del día de hoy? Y vos tenés que saber que el proyecto más votado a través de nuestra web www.tumejoridea.com.ar será ganador de 250.000 pesos en publicidad para promocionar su producto. Y además, podés conocer o verlos de vuelta todos los proyectos ya transmitidos por esta pantalla del 7 a través de nuestra página www.tumejoridea.com.ar Veremos entonces en el próximo bloque quién es el finalista del día de hoy. En el próximo bloque sabremos quién de los dos emprendedores pasa a la final. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Educación. Promoción laboral. Salud. Eficiencia ambiental. Compromisos de Banco Galicia para la construcción de un futuro sustentable. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa. Toda la energía puesta en vos. Dos nuevos emprendedores se presentaron en el programa. En instantes, sabremos quién de los dos pasa a la final. Bienvenidas de vuelta, Carolina. Gracias. Primero, felicitarlas porque están animándose más mujeres emprendedoras al programa. Sí, maravilloso. Me encanta eso. Muchas gracias. Muy bien. Carolina, voy a ir directamente a tu voto. Me encanta el proyecto. Me parece que tiene un potencial enorme. Mi puntuación es para vos. Gracias. Carolina, yo te voy a hacer una última pregunta. Sí. ¿Cuántas personas trabajan en tu proyecto? Sí, actualmente solo yo, que justamente fue hacerlo como una empresa familiar. Bien, bien, perfecto. Mi voto es un... Bien, Carolina, y yo preguntarte, ¿cuál es el precio del frasquito ese que nos mostraste recién, del pote? Sí, el frasco 50. Sí. Y la bolsa Zipper está en 25. Mi voto. Muy bien. Total de 22 puntos. Felicitaciones, Carolina. Felicitaciones. Valentina, muy lindo también tu proyecto. Me encanta, tiene también un potencial enorme. Algunas cosas que después podemos hablar quizás fuera de cama, pero parece que tiene mucho, mucho por desarrollar. Mi puntuación para vos va a ser un... Me gustó también mucho tu proyecto. Tengo una también, la misma pregunta que hice. ¿Cuánto sale el libro, el libro de juegos? El libro de tableros. El libro de tableros. El tablero. Actualmente lo costeamos en 400 pesos aproximadamente, pero estamos prototipando, es decir que podemos reducir los costos y por ende. Bien, muy bien, me gustó. Mi voto es un... Felicitaciones. Gracias. Valentina, y a mí me parece maravilloso que recuperes al niño y al juego, como vas en la infancia. Mi voto. 26 puntos. La ganadora. Felicitaciones. Felicitaciones. Gracias. Chichipato. Tenemos finalista el día de hoy y la apuesta fue esta vez por volver a la infancia, por volver al juego, como dijo nuestra invitada Ana Clara Pronoto. Y ahora sí, llegamos al final de este programa, después de haber salido finalista Valentina Tornelo con su proyecto Chichipato, nos despedimos. Recordá que de lunes a viernes por Radio Niwil a las 13.30, Tu Mejor Idea tiene espacio también en la radio. Nos encontramos el próximo domingo a las 20.30 por la pantalla de Canal 7 y en Tu Mejor Idea. Chau. Tu Mejor Idea, nominado al Martín Fierro Federal, producción 2017. Bueno, una experiencia muy agradable, muy divertida, un buen jurado, un equipo de trabajo muy lindo, así que muy agradecida por la oportunidad. Chau.